Nosotros somos un estado en movimiento que está totalmente paralizado y que por supuesto esto nos afecta muchísimo. La preocupación que tenemos y que tienen todos los madrinenses la tenemos nosotros también. Pero bueno, son situaciones atípicas que las tenemos que saber sobrellevar y por supuesto empezar a buscar las alternativas para poder salir de esto adelante lo más rápido. Por eso hoy hemos tomado medidas junto a la Secretaria de Hacienda con Vanessa Cabrera que ha trabajado muy bien y rápido donde hemos tratado de alivianarle de alguna manera la economía a todos aquellos que tributan, tanto a los vecinos como a los comerciantes donde hemos reprogramado los vencimientos sin multas por supuesto en principio para el 13 de abril, todo lo que era de febrero que vencía en marzo y que por supuesto siempre y cuando termine esta cuarentena el día 31 de marzo en caso de no terminar el 31 de marzo y se posponga algunos días más, también iremos a reprogramar nuevamente, pero la idea es que puedan quedar también los vencimientos de las obligaciones tributarias dentro de la actividad iniciada porque si no sinceramente es castigar más a aquel que tiene que tributar y encima no genera recursos. Hoy han sido anunciados los beneficios y los castigos, todos aquellos que no han cumplido con la cuarentena van a ser castigados severamente, van a tener, les va a caer el peso de la ley, van a ser incluidos entre el artículo 205 y el 239 del código procesal penal, nosotros vamos a actuar en consonancia con el Ministerio de Seguridad para que nos dé el listado completo de quienes han sido multados y van a perder cualquier tipo de beneficio que tenía desde el municipio, sea pago voluntario, pago anticipado, posibilidades de presentación en licitaciones, acceso a distintos loteos que está justamente el municipio por lanzar para clase media y loteos sociales y si tenemos que ser creyentes también lo vamos a hacer y eso sumado por supuesto también a las multas de todos los vehículos secuestrados que ustedes podrán observar fuera de la comisaría la larga cola que hay y que los mismos van a tener que pagar la multa.